Se me china la piel al ver y al tener todo este tipo de experiencias muy bonitas. Me hizo sentir que vale la pena vivir en este país y que vale la pena seguir luchando por él. Representa lo que vivimos, lo que somos, de quienes venimos y lo que tenemos que seguir siendo, mexicanos.